Música Música Non mi resta che mi pianto e dovrà Cosa resta Io avevo messo tutto Sì dentro questo quanto Ma fa venire mi tempo Dove morire A parte segretà di te Música 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 Rita Rita Y ya Yo Hago en esto Tuto Si Dentro de esto Bando Tu Món y llame Muy bien, muy bien Ya llego Ya llego Ya llego No sé Pero lo dices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.